Sí, efectivamente. Una colisión ahí en El Cristo, con dos vehículos involucrados, en el cual, en uno de ellos viajaba una persona mayor de edad, sexo masculino, y en el otro vehículo viajaban seis ocupantes. ¿Cómo están las personas heridas? ¿De dónde son? Los ocupantes del Pointer son de González Catán, y se dirigían a la ciudad de General Alvear. El otro vehículo, no sé en este momento de dónde es ocurriendo el señor, pero no es del medio. El del señor, la víctima del Fiesta, Max, está bien, un traumatismo en el tórax, está siendo revisado en este momento en la guardia del hospital, con un traumatismo en el tórax propio del cinturón de seguridad, y no presenta ninguna otra lesión. Después, los heridos del Pointer, hay dos con pérdida de conocimiento, recuperada. Hay uno de ellos que tiene una fractura de pelvis, y posiblemente una fractura de fémur, una de las ocupantes. Doctor, ¿ninguno entonces reviste gravedad a su criterio? En principio, no. En principio, gravedad. Para decir que esté corriendo peligro de vida en este momento, no. Doctor, ¿qué edad tienen los ocupantes del Pointer? Hay una menor de edad de tres años, hay otro menor de edad de catorce. La menor de edad es una nena, el de catorce es un chico de sexo masculino, diecinueve, veinte, y después veintitrés años y veinticinco. ¿Eran amigos, eran familiares todos? Familiares, es una familia. Es una familia. ¿Iban a visitar el alvear familiares? No sé, no lo manifestaron por lo menos. Doctor, ¿alguno se va a retirar ya de todos los internados? ¿O todos van a quedar en observación? El señor del fiesta es muy posible que sí se pueda retirar. Los otros van a quedar, unos por cuestión de que merecen por lo menos veinticuatro horas de observación, los que tuvieron traumatismo con pérdida de conocimiento, y bueno, los otros, porque son menores de edad y están con la familia, seguramente van a quedar. Doctor, ya esa, digamos, donde está el Cristo, ya es peligroso. Sí, 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 ya vienen sucediendo bastantes accidentes en el Cristo. Hay que pensar en el Rototla. Y sería realmente una buena decisión. Sí, un incendio de pasto en un terreno aparentemente baldío, lindero con una casa, así que vamos a tratar de sofocarlo de la parte de la casa que está pegada a la casa, y bueno, después veremos el peligro que corre, que no se propaga hacia otros terrenos. ¿Frecuentes estos hechos en estas épocas de sequía? Sí, casi todos los días tenemos dos o tres salidas. Normalmente son todas incendio de pasto, así que bueno, siempre nos toca lo mismo. ¿Estos son eventos naturales o habitualmente se generan? Seguramente algunos son generados, porque solo esto no se puede depender, porque aparte de todo no vive nadie cerca, así que seguramente alguno ha prendido fuego para limpiar o para quemar algo, y bueno, no son controlados y después se propagan y bueno, pasa esto, ¿no es cierto? Seguramente va a haber precauciones o medidas a tomar para evitar este tipo de hechos. Sí, sí, normalmente siempre a quemar algo, por lo menos siempre lo que se tiene que hacer es controlarlo, ¿no es cierto? Y que no se pase a terrenos linderos o que por ahí no hay gente en alguna vivienda, hay gente en este estilo, por ejemplo acá, que hay casas que no hay gente, es peor, ¿no es cierto? Porque nadie avisa y bueno, puede llegar hasta donde se fue a la vivienda. ¿Una dotación cuántos hombres han llegado hasta acá? Con ocho personas, una dotación de ocho personas. ¿Una práctica? Sí, una práctica, por lo menos. Muchísimas gracias. Bárbaro, gracias.